Ok, nada más le hago un corte, de esta manera, para que quede cómodo. Aquí está la mitad de mi moño, ¿sí? Yo nada más lo giro, vea, lo giro, de modo que esto me quede de este lado, otra vez. Ahí está, me queda igual, ¿sí? Aquí están. De igual manera, empiezo por dentro, no me empiecen por fuera, porque les va a quedar todo extendido como tortilla, ¿sí? Es por dentro. ¿Sí? Hay quienes me jalan de acá para acá y de aquí para acá, no, todo es de un mismo lado. Este. El de ustedes se trabaja más rápido. Este es un poquito más difícil. Este es un poquito más difícil. Este es un poquito más difícil. Este es un poquito más difícil.